El 6 de agosto de 1825 se firmó el acto de la independencia, que nos hacía libres de la esclavitud española, gracias a los libertadores Simón Bolívar y Adelma José de Sucre. Bolivia tiene nueve departamentos, que son La Paz, Ororo, Potosí, Cochabamba, Tareja, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Panta. También podemos conocer los símbolos patrios que se presentan en Bolivia. Estos son el escudo nacional de armas, el himno nacional, la bandera, la cantuta, la escraepeda, la huipala y el pato rejoso. Que cuentan con los tres colores, rojo, marido y guay. Es por eso que en 3 de agosto recordamos la condición de Bolivia, como hoy llamado Estudio Pueños Nacional de Bolivia. Somos un país de psiquezas y por lo tanto debemos respetarla y sacarla adelante. La Paz 196 años de independencia ha tenido homenaje a nuestra amada Bolivia en la histórica Casa de la Libertad. Esa obligación cívico patriótica de todos los bolivianos que hacen 196 años que los padres de la patria de la República. El 6 de agosto de 1825 nos lograron la independencia y la libertad. La Paz